que estamos en esta movida en defensa justamente de la institución, o sea, de las personas, digamos que las manejan. Y le agradecemos el tiempo, las horas que ha dedicado en ver toda esta serie de cuestiones o falencias que tiene la Comisión Directiva Actual. O sea, que ha desembocado en esto, ha arrancado en el 2012, ha ido sumando errores tras errores, y hoy está en el estado lamentable que está, Sintéticamente, tenemos ciclo de esta Comisión Directiva Actual, Comisión Revisora de Cuentas Actual, Secretario de Finanzas, Secretario de Organización de la Comisión Directiva Actual de Bomberos. Tiene ciclos 2013, 2014 y 2015. 2013, cuando se vence el ciclo 2013, a cada ciclo que se vence, el 31 de diciembre de cada año, se vence el ejercicio económico. Ahí tiene 3 meses la Comisión Directiva para llamar a elecciones, para llamar a elecciones y tratar, considerar el balance, 5 documentos son que hay que considerar, porque ellos en la actual llaman a una nueva asamblea para tratar el balance 2015, pero en realidad está mal llamado, otro error de esta gente. O sea, hay que hay 5 documentos para tratar en cada asamblea ordinaria. Vencido el 31, sería 3 meses, el 31 de marzo, ante la Comisión Directiva debió llamar a elecciones. En el 14, en el 15 y en el 16, nunca lo hizo. Error, horror, diríamos, incumplimiento del estatuto, en la cual la misión fundamental de toda asociación, de todas las integrantes, porque acá hay un problema de integrante, de conducción, claramente, es la misión fundamental es tener un estatuto, cumplirlo y hacerlo cumplir. Pero acá observamos, técnicamente, y acreditado con todos los sucesos hasta la fecha, que no lo cumplieron al estatuto. Y no solamente, y no lo hicieron cumplir, pero ni siquiera lo cumplió ningún organismo. Eso es lo preocupante, es muy preocupante, porque tenés, por un lado, organismos de control, yo decía en una conferencia de otra vuelta, decía, tenés, por un lado, la Comisión Directiva, pero por otro lado, tenés la Comisión Revisora de Cuenta, que es como el fiscal, el que debe controlar la asociación, cómo funciona. No funcionó tampoco. Tiene que anualmente presentar un dictamen, la Comisión Revisora de Cuenta, presentó un dictamen anual de cada ejercicio económico, porque los socios tienen derecho a saber. O sea, es decir, el pueblo, en cierta forma, porque esta es una institución pública, de gran repercusión pública, tiene derecho a tener, diríamos, una información fidedigna. Ciclo 13, ciclo 14, ciclo 15, no hubo lesiones, en tiempo informal. Pero, ¿qué pasa? La Comisión Directiva no llamó a lesiones, dentro de los tres meses. El 31 de marzo se les venció. Incumplió el estatuto. ¿Qué debe hacer la Comisión Revisora de Cuenta? Ya en el 14, principio del 14, ya en el 15 y ya en el 16, denunciar a persona jurídica la gravedad institucional. Y la gravedad, porque hay un incumplimiento, no presentan el balance, no presentan el inventario. Hay cinco documentos, memoria, balance, inventario, cuadro de recursos de ingresos y egresos, y a su vez el dictamen de la Comisión Revisora de Cuenta. Si el dictamen es favorable, es desfavorable. Nunca hubo un dictamen. O sea, la elección anterior, la de mayo, del 16, también es nula. Es nula, o sea, decir, ¿por qué? Porque no se infringe los estatutos. Se infrigen los estatutos, y hay que cumplir los estatutos. Es un régimen, o sea, decir, que el que asume una dirección, una conducción, acá, de una asociación de tanta notoriedad y de tanta importancia social, una de las más importantes del pueblo, debe cumplir como nadie. O sea, y no se puede. ¿Cómo puede ser? Si en el 2014, tenían ya vencidos los cargos, o sea, la gran mayoría de la conducción, siguieron adelante igual. Esgrimían una representación que carecían. Es más, contestan una demanda, que ahora vamos a ver la gravedad, porque la gravedad institucional se ve después en la administración indebida también, que observamos. O sea, decir, ¿en cuanto a qué? Ejemplo. Tenés empleados en negro. Hoy tiene un juicio, nada más y nada menos, de casi 430.000 pesos, de uno de los empleados en negro. Y tienen 6 empleados en negro más. Que hay evasión impositiva, evasión de aportes previsionales, acreditado. O sea, el juicio laboral está en el Tribunal de Trabajo de Trenquelauken, y de un señor Prieto Gerardo, contra la Asociación de Bomberos Voluntarios de Pueblo. Son muchas las irregularidades que marcan, desde su grupo, ¿cuál es el contacto con Federación? ¿Ha habido alguna respuesta, algún contacto acerca de este tema? Hemos elevado, hemos elevado de conocimiento a la Federación de toda esta situación. Hemos elevado al intendente también de PUEGO, como jefe de defensa civil. Porque una de las denuncias, hay 3 denuncias que debe hacer la Comisión Revisora de Cuentas, cuando la Comisión Directiva incumple el estatuto, incumple, viola el estatuto, como en este caso, de 3 ciclos. O sea, ¿qué debe hacer inmediatamente? Denuncia a personas jurídicas, defensa civil provincial y a Federación de Bomberos. Tiene obligación por el estatuto, porque son gravedades institucionales. ¿Cómo vos vas a seguir gobernando una institución si no tenés autoridad, si se te venció el mandato? Cuando contestan la demanda de este Prieto, del señor Prieto, observamos, analizamos por internet el juicio laboral, y observamos, la contestan en diciembre, y no tenían autoridades. No tenían autoridades, ya hacía rato que se le habían vencido los mandatos. O sea, que no eran representantes de la asociación. Eso hace mucho más grave todo esto, la responsabilidad civil de esta gente, de todos, sin excepción, de todos. Son responsables de todos acá. Comisión Directiva, Comisión Revisora de Cuentas, Secretario de Finanzas, Secretario de Recaudación, que es el que tiene obligación de presentar informes mensuales, hay informes anuales, no hay nada. Dice muy suelto de cuerpo, ayer Esbelto Álvarez, en conferencia, en charla con Daniel Delarco, dice, no, dice, no nos dan subsidio, de nación, de provincia, de municipio. ¿Y por qué no le dan subsidio? Porque tienen todo ilegal. Y la responsabilidad de la pérdida de los subsidios, la van a tener que pagar. ¿Por qué es lógico que la tengan que pagar? Porque son administradores, porque están a cargo de una institución. Entonces, si perdimos millones, el 14, el 15, el 16, venimos perdiendo millones de pesos, ¿los responsables quiénes son? Es la conducción.